Si Carlos Mesa cree que tiene los descargos suficientes, bueno, que esté tranquilo. En todo caso, yo sí veo por parte de él una especie de combinación de defensa del área o más bien de la temática judicial con un acercamiento ya bastante evidente con lo que son las fuerzas más conservadoras de nuestro país. Carlos Mesa ha salido de la Asamblea el día que ha sido interpelado prácticamente teniendo a su derecha a Óscar Ortiz, uno de los hombres, diría yo, más reaccionarios y más derechistas de nuestro país, uno de los hombres más racistas, uno de los hombres que más daño le ha hecho a esa separación que hubo en algún momento entre regiones. Si Carlos Mesa quiere continuar este proceso como corresponde en el marco del proceso en la justicia y demás, a mí me parece que es lo correcto. Sin embargo, en mi opinión, él ahora mismo se está equivocando al confundir su defensa personal de este proceso judicial con una evidente simpatía, con un evidente acercamiento a las fuerzas de derecha más conservadoras, más racistas y más reaccionarias que tiene nuestro país. Creo yo que este acercamiento del expresidente Carlos Mesa a la oposición responde no solamente al caso Kiborak, sino a ciertas evidencias, ustedes las conocen muy bien, que han ido saltando tras la investigación del caso Odebrecht. Creo yo que Carlos Mesa es el primero que tiene que separar su defensa personal y como ciudadano ante la justicia de sus afinidades y simpatías políticas con la derecha más reaccionaria y más racista de nuestro país, personificada en Óscar Ortiz. ¡Gracias!